Azucena, tú estabas aquí en lo alto, en la terraza de tu casa, viendo el festejo taurino. ¿De repente qué ocurrió? Sí, estaba con la familia y Roberto, que además es un chico muy majo, muy conocido del pueblo, pues estaba viendo las vacas, yo no lo vi arriesgando en ningún momento. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que ese toro, que era muy grandote, hizo un barrido a la plaza y yo no sé si la gente no le dejó entrar por los barrotitos o fue él que se despistó un poquillo, no lo sé. Yo lo que vi es que se le rompió todo el pantalón, que llevaba así un roto en el pantalón y él se echó la mánica y se echó hacia atrás. Y entonces ya la gente se echó encima de él, el toro lo metieron. La verdad que el toro era impresionantemente grande, tenía unos cuernos, unas astas súper finas. Es muy, muy fácil que la verdad que le hiciera el daño que le hizo en la pierna, porque la verdad, así como los otros toros que había en el encierro, llevaban los cuernos recortados. Pero la verdad es que se le veía hasta saliendo en el cuerno desde aquí, desde el vacón donde estamos. La verdad es que es una pena porque era la última sesión de tarde. Dentro de la mala suerte, pues tuvo la suerte de que la acogida no fuera excesiva. Sí que se lo llevaron a Zaragoza, hubo que operarle. Parece que salió todo bien y que no va a tener mayores consecuencias. Se me forman aglomeraciones porque la verdad que la plaza está llena. A lo mejor, pues, bueno, yo estoy delgado, ¿no? Pero aún así paso justo. Y la verdad que, bueno, es muy rápido meterte y pasar cuando pasa el toro o la vaca. Y la verdad que debía de venir muy deprisa, era un toro bastante fuerte y a lo mejor pues el barrio no te da tiempo. Y si te quedas a lo mejor con alguna parte fuera, es lógico que el toro o la vaquilla te pueda coger, incluso sacarte de los barrotes. Que incluyo que sea lo que a lo mejor pasó ayer. Me enteró por la calle porque estaba muy cerca de por aquí, estaba por aquí fuera, pero ni se oyó fuera de la plaza, ni nos enteramos, ni... La verdad es que hay muchísimo jaleo en los alrededores de la plaza. Y que si no nos enteramos me enteré después cuando empezaron a correr los mensajes y a preguntar todo el mundo, gritar hasta Roberto y pues así me enteré. Pues otras escogidas han sido muy espectaculares y se han visto mucho. Entonces la gente grita y es más escandaloso, pero fue muy discreto. Porque no lo pilló realmente de tirarlo por el alto ni nada, simplemente es que pasó y tuvo la más suerte y que le dio en la pierna. Entonces la gente, mucha gente casi ni se enteró hasta que no dijeron que cortaban las vacas, que ya no podía... Porque claro, normalmente hay dos ambulancias y la ambulancia se va a una ambulancia a Zaragoza y la otra se queda y siguen las vacas. Pero al irse el médico, porque si vio un poco más de riesgo o algo, irse el médico con él a Zaragoza, se tienen que suspender porque no queda médico. Bueno, pues he podido hablar con mis padres ayer por la noche y nada, que lo operaron y estaba bien y salió todo favorable y bueno, está tranquilo. ¿Qué tipo de afección tenía? ¿La jornada no llegó a ningún tipo de vena o arteria? No, no, no le pilló ni la vena ni nada, fue todo solo tejido, le desgarró un poco el músculo y nada, lo operaron, le recompusieron la carne y eso y estaba bien. Estaba tranquilo. ¿En el momento de la acogida estabas con él? Sí, sí, estaba yo también. ¿Y lo reprodujo? Pues fue muy rápido. Estábamos ahí los dos, salió a la plaza porque había metido una vaca y tal y en un momento, pum, un golpe gordo, se dio la vuelta y ya le había dado el toro con el hasta. Fue rápido. ¿Vendría muy rápido el toro? A lo mejor no calculó bien la distancia, la velocidad. Yo creo que pudo ser eso, el toro muy rápido, así por los barrotes y se quiso meter y se le quedó la pierna ahí un poco fuera y el toro como iba rozando pues le dio, muy rápido. Menudo susto, ¿no? Susto gordo. Bueno, pues ahora hacemos votos por la pronta recuperación de Roberto y que pronto pueda volver. Vale, muchas gracias.